¡Solo te quiero como un amigo! ¡Muy buenas Wolfters! En estos días me di la tarea de juntar muchos papelitos de estos de las promociones de sabritas Y decidí canjerlos todos Realmente fueron como 50 cositas las que junté Y no pude ganar nada hasta hace apenas ayer Pude ganarme algo y decidí ir a cambiar ese premio para ver si es real Lo que dan esas promociones O realmente tenía que pagar un solo peso de mi bolsillo Para que me dieran lo que gané Así que acompáñenme a ver que sucede ¡Gracias! 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 Disculpe quiero cambiar una de las promociones de... ¿Claro? ¿Para que registres en internet? Las tarjetas web sirven para cuando compres un burger o cualquiera de las marcas participantes Por cada 10 pesos se te atuagan si las invitamos Es esta ¿Es esta que también sirve? ¿Es uno verdad? ¡Si! ¿Es una? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero esto en el destino? ¿Y dónde estamos? ¿Y ya está valido? No, si está valido, nada más que creo que no lo aparecieron acá Esísima la que doy mi esposa ¿Entonces pide un agua por aquí? Sí, vamos a pedir el agua por aquí ¿Para llevar? ¿Para llevar? ¿Para llevar? ¿El nombre de quién? De Carlos ¿Llegué? ¿No ha decidido nada más? No ¿Será el agua por aquí? Sí, gracias Bueno Wolfsters, al parecer sí me van a entregar la hamburguesa Yo pensé que nunca, nunca en mi vida había cambiado promociones de estas Siempre había pensado que eran falsas Y al parecer sí me van a entregar la hamburguesa Y pues vamos a ver qué tal está la hamburguesa de pan con quetsu Ok Wolfsters, vamos a hacer una pequeña review de la nuestra rica y deliciosa Walker Junior Que nos regalaron en el Burger King debido a que cambiamos el código de la catafixia en internet Así que... Podemos ver que nos dieron unas copas a la francesa Unas cuantas copitas a la francesa Nuestro refresquito Nosotros lo rellenamos de lo que quisimos Fue... 7 up Vamos a... Ok, ya tú lo piso Jeje Y ahora vamos a ver lo importante Ok, aquí está la... La pequeña hamburguesa Nunca, 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 nunca en mi vida he comido en Burger King Realmente nunca, no se me ha empajado a comprar algo en Burger King Pero veamos qué tal está la hamburguesa que nos ganamos gratis Después de muchísimos intentos ustedes ya lo vieron Esta es la majestuosa hamburguesa Un minuto Ok, podemos ver que le echaron Pan con queso Puro jitomate No tiene queso Decepción, atrición Jejeje Bueno, tiene jitomate y su cebollita Harta lechoguita Y... Esto viene siendo lo que nos ganamos con la promoción de la catafixia Realmente yo tenía la esperanza de ganarme dinero o alguna otra cosa que no fuera comida Pero pues fue lo que me gané Así que vamos a hacer la prueba de calidad Ok, Wolsters, vamos a ver qué tan rica es esta hamburguesita Pues la verdad no sabe nada mal a pesar de que está muy sencilla Está... Está pasable Y las papas no parecen ser tan... artificiales Porque yo... He visto lugares en los que venden papas Pero... Es una pasta y no es nada, casi nada de papa Y esa tiene un sabor muy parecido a la papa Bueno, Wolsters, espero que este video les haya gustado Y si fue así no olviden suscribirse y darle patita arriba que siempre ayuda Ahora que si no les gustó el video, no olviden que un sabio dijo una vez ¡Venga mi madre, venga mi madre! Nos vemos hasta la siguiente luna llena Y no olviden estar al pendiente del canal Porque en un par de meses se viene algo que ni yo me esperaba Así que estén al pendiente ¡Sayonara, Wolsters! Antes de que este video termine quiero mandarle un saludo muy especial a Aurelio Juárez Que nunca se pierde uno de mis temas ni ninguno de mis videos Muchas gracias por estar al pendiente Aurelio ¡Suscríbete al canal!